Agarró ahora, agarró ahora que vamos Algo va a suceder, algo va a suceder Venga todas las hermanas que están allá Pégase para acá frente, porque Si una hermana cae, tienes que velarla, ¿no? Y si tú te caes también, pues las dos Vamos a ti ¿Qué te haces? Pero me repito, ¿por qué no? Venga, venga para acá Cato, cato, cato Porque se ponen allá para allá Gloria a Dios, aleluya Gozo que vengo yo El mundo no me lo dio Y como no me lo dio Aleluya Vamos Si Ahora, si Gozo que vengo yo Venlo no me lo dio Venlo no me lo dio Gozo que vengo yo Venlo no me lo dio Gozo que vengo yo Venlo no me lo dio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!